Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de eCartelera. Soy Javier P. Martín. Hoy estoy encantado de estar aquí grabando este programa porque volvemos al plató del que nos hemos ausentado en las últimas sesiones golfas que grabé desde Tudela. Y también porque vuelven las palomitas después de un tiempo. Como sabéis, he creado este podcast, entre otras cosas, para comer palomitas. Mi invitado de hoy es uno de esos secundarios robaescenas del cine español. Pero él ha sido como un ninja con su carrera. Ha ido como de cuclillas, pasito a pasito, y antes de que nos hayamos dado cuenta, se ha convertido en una de esas caras más estables de la industria. En poco más de una década ha participado en comedias taquilleras como Perdiendo el Norte, Cuerpo de élite y Es por tu bien, que lo convertían en un actor de los famosos, de los que la gente reconoce por la calle. Mientras que ponía su nombre y su apoyo a pequeñas joyas contemporáneas como Barcelona noche de invierno, Requisitos para ser una persona normal, El rey tuerto, No sé decir adiós o Las distancias. Digo todas ellas porque, en mi falsamente humilde opinión, son peliculones. Hoy viene a presentar quizás su papel protagonista más lustroso hasta el momento, Reyes de la noche, la fantástica serie de Movistar Plus que se inspira en la guerra radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena. Ahí recrea una rivalidad icónica en el periodismo deportivo español mientras se marca un pulso interpretativo con Javier Gutiérrez. ¿Quién ganará? ¿Quedarán en empate? ¿O será quizás fuera de juego? ¿Qué demonios es fuera de juego? Obviamente, yo no lo sé. Quizá Miki Sparbe, mi invitado de hoy, lo sepa y me lo pueda explicar. Esto es Sesión Golfa. ¡Comenzamos! Lo estoy haciendo yo solo normalmente, solo hacemos vídeo. Con micros más de vídeo. Vale, vale, vale. Y nada, Miki Sparbe, ya estamos en Sesión Golfa. ¿Qué tal? Bienvenido a esta Sesión Golfa por la Tarde. No son las 12, pero bueno. Nada, hombre. Madre mía, estoy viendo que van a volver las Sesiones Golfa pronto. O sea, ¿podrían volver en realidad? Yo creo que sí, podrían volver, claro que sí. Yo soy muy fan de la Golfa y soy muy fan de la matinal. ¿De la matinal? Sí. Fíjate que hay una facción del cine español que sé que va a los Renoir a la primera del viernes por la tarde. Yo tanto no te sabía, pero a veces... Ah, sí, ¿eh? Sí. Yo, en los Verdi también hacen matinales, ¿eh? Sí, 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 sí. Y yo he ido... Sí, he ido a bastantes matinales. Mira, la última que recuerdo así sonada fue Blade Runner. Recuerdo que me la tomé, me tomé un café y me la... 2040 y... Sí, la nueva. La nueva. Como ves, tienes palomitas por si quieres hacer uso de ellas. Maravilla. Yo he de decir... Fíjate que hay muchos invitados que no cogen, sobre todo actrices. Vale. Las actrices no cogen palomitas. Pero Álvaro Cervantes, por ejemplo, se hinchó a palomitas, se las comió todas y, de hecho, había muchas veces que no se le entendía porque estaba con las palomitas. ¿Son dulces o saladas? Esa es la pregunta. Son saladas con mantequilla. Yo he de decir que me he puesto un poco a plan porque, madre mía, y no voy a coger hoy, pero huele... ¿Estamos grabando vídeo? Pregunto. Sí. Vídeo, ¿eh? También. Esa es tu cámara, si quieres decir algo. Quizás. Están muy ricas. Sí, están buenísimas. ¿Te gustan palomitas en el cine? Me gustan. Incluso hubo una época que vivía muy cerca de un cine y, a veces, para ver según qué peli en casa, bajaba por palomitas y me las comía en casa viendo la peli. Que eso es ya nivel pro, ¿no? No te desviada. Sí, hombre, lo ideal es estar en sala grande, pero si de pronto vas a ver una peli que ya no está en cines, era un gran plan. Me gusta. Luego, es verdad que no siempre consumo palomitas cuando voy al cine. No soy de esa gente tan purista que, ¿no? Solo puedo ver una peli, sí. Hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Pero es que, a lo mejor, yo qué sé, depende de qué película te metes y te pones a amascar y... Luego, hay esta cosa como de media salada, media dulce, ¿sabes? Al revés, media dulce abajo y media salada. ¿Eso se hace? Sí, tú puedes pedir perfectamente medio dulce, medio salado. Y sé que esto que estoy diciendo es muy controvertido y hay gente que no quiere entrar ahí. Seguro que hay encargados de cines que te están odiando ahora mismo, en plan, no lo cuentes. No lo cuentes que esto solo te lo hacíamos a ti, ¿no? No, no, sí, sí, se puede hacer. Se puede hacer y es guay porque cuando... Es verdad que si no estás muy acostumbrado a comer palomitas, si lo haces, yo qué sé, una vez cada X, te acabas como un poco empachando. Y dices, uf, ya no quiero más, pero luego, sorpresa, debajo hay una cosa nueva, dulzón. Y te pones, esto me interesa mucho, ¿te pones primero las saladas y luego las dulces o al revés? Saladas arriba, claro, como postre. Claro, dulces abajo. Maravilla. Bueno, los yanquis se echan muy bien de cosas, gominolas, tal, yo ahí no entro, ¿eh? Pero... Aquí aún no ha llegado esa obesidad, pero la verdad es que ojalá. Me contó, ya para terminar con las palomitas, me contó Candela Peña en este podcast que en los ideal consiguió Santiago Segura que pusieran las dulces. En plan, fue y les dijo, tenéis que poner palomitas dulces, por favor. Y las pusieron por él. Soy fan. Es el poder de Santiago Segura hasta el brazo de la exhibición. Fan de tener el poder de hacer eso, ¿no? Me encanta. 9 de octubre de 1983. Bueno. Manresa, Miquis Parvé nace a pesar de una div. Ostras, estás documentado muy fuerte. Es cierto, es cierto. O sea, mi madre, ¿es una o uno? Ya, yo tengo apuntado un... Yo diría que es uno, ¿no? Es un dio. Pero bueno, es que los géneros ahora ya no... No, no, no. Total. Sí, sí, mi madre tuvo dos niñas y de pronto con mi padre decidieron no tener más. Mi madre se puso un dio y se quedó priñada. Y claro, le dijeron, señora, es el 83. Si usted quiere tener esta criatura, esto es un parto de riesgo. Aquí no puede abortar. O sea, que si pasa algo malo, tiene que coger un vuelo e irse a Londres. Madre mía. Y mi madre dijo, sí, sí, pa'lante. Y aquí estoy yo. Hola, ¿qué tal? Me alegro de que saliera todo bien. Yo también. Y luego, en tu infancia, tuviste dos fuentes cinematográficas. Una tu madre y tus hermanas y otra tu padre. Totalmente. Sí. ¿No? Qué cierto. Tu madre y tus hermanas, ¿qué te obligaban a ver? Bueno, tanto como obligar, ¿no? Pero es verdad que, claro, formamos parte de una generación de... Que ahora estamos revisionando todo eso desde otra mirada y con otra lupa. Pero fuimos muy esclavos y esclavas de la generación de la comedia romántica. Como nos vendieron el amor romántico que ahora estamos empezando a desmenuzar y dándonos cuenta que nos han vendido una moto que no es. Entonces, pues justo en ese periodo sí, en casa éramos muy fans del género. A mí el género en sí me gusta, ¿eh? Incluso me gusta mucho el nuevo relato, por ejemplo, de la comedia romántica actual, ¿no? Por ejemplo, me lo pasé increíblemente bien viendo cómo retrataba el género, aunque sea solo uno de los géneros que se trata en la peli, pero en una joven prometedora, ¿no? Que de pronto hay ese cacho en medio que dices, ¿me están vendiendo esto? Pero claro, hay una mirada y hay una parodia detrás. No, además está construida de forma perfecta, como un reloj. En plan, es una comedia romántica perfecta para que después te duela más la hostia. Sí, pero igualmente, insisto, hay una mirada y hay una especie... Y se cuestiona el género de alguna manera. Eso me parece súper interesante. Pero bueno, a lo que te contaba. Que sí, consumimos mucha comedia romántica. Y por otro lado, también sí. Mi padre igual no era tan fan del género. Mi padre llegó a hacer mucho animación. Mi padre es dibujante y pintor y hubo una época que hizo animación. De hecho, tuvo un cortometraje de animación que ganó muchos premios que se llamaba Incubo Rosa. Y él hizo sus pinitos en el mundo del cine, la verdad. Y también rodó algunos cortometrajes en 8 milímetros y estuvo en algunos festivales como director. ¿Y por ahí pudo venirte a ti el interés? No lo sé, no lo sé. No lo creo... O sea, igual si hay esta cosa de herencia artística en la familia, quizás sí, ¿no? Mi bisabuelo era pianista y compositor. Igual por ahí, pero tal y como yo me he dedicado a eso, ¿no? A ser actor, en mi familia nunca ha habido nadie que se dedicara a esto. Sí, hemos sido mucho, muy faranduleros siempre, en algún aspecto u otro. Y hemos sido muy de la guasa y de la diversión en general en ambas familias, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Pero nadie se había dedicado a esto directamente. Algo que me suelen contar los actores es que de pequeños eran un poco los payasos de la familia. Tú lo eras también. Totalmente. O sea, yo era de hacer las funciones de fin de curso, de vamos a ver a Mickey a esto y a lo otro, y luego en las cenas de Navidad de subirme a la silla, como algunos lo hacían un poco forzados, yo lo hacía encantado de la vida. ¿Sabes? Ese es el tema. ¿Y era por llamar la atención o porque te gustaba ponerte ahí...? A mí me gustaba. De hecho, mira, luego hablaremos de Reyes de la Noche, y esto lo he dicho en alguna entrevista. De hecho, cuando estaba en el instituto... ¡No me lo digas, que lo tengo! Ah, bueno, pues me callo y luego te lo cuento. Venga, no, no, me callo. Yo si tú me dices que me callo, yo me callo. Da igual. ¿Vas a decir lo de llamar a la radio para...? No, esto te lo puedo contar luego. Ah, no, entonces... Voy a contarte otra cosa. No, di, di, di. No, que hacíamos con dos compañeros, que precisamente uno de los dos, ahora mismo es periodista deportivo en Cataluña Radio, en Barcelona, hacíamos una sección muy chiquitina en la SER, en un programa de mediodías que había en la SER en mi ciudad, en Manresa, y nos dejaban como eso, 10 minutos, nos lo tomábamos como si tuviésemos un programa en prime time, o sea, íbamos a tope, ¿no? Y hacíamos imitaciones, y hacíamos como, era una cápsula así como de humor, que yo creo que nos dejaban allí, encendían los micros y se iban a tomar un café y volvían, o sea, nadie nos escuchaba, aparte de nuestros padres, pero fue una experiencia maravillosa, sí. Que luego seguiste en un piloto que hiciste en la COPE, ¿no? Y dices, pero, ¿de dónde has sacado esto? Me perturba mucho. Lo siento. De ahí, no, 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 de ahí nos fuimos a la COPE y de la COPE en Manresa nos echaron, o sea, como que no lo vieron mucho. Ah, que era el mismo, era el mismo, los mismos. Y, o sea, que tú eres como el personaje este que tenéis en el programa de Rayos de la Noche, el chiquito este. Bueno, en realidad no, o sea, como dices, el personaje que está en mi equipo, digamos. Sí, el que imita, el que imita a Remo. Sí, un poco, un poco, un poco. Lo otro que tengo apuntado, lo que te iba a decir, es que he oído que llamabas a la radio cuando eras pequeño, pero en plan a un programa como el de Gemma Nierga. Total. Como el de It's Aswarana en la serie. Sí, había un programa en Cataluña Radio que se llamaba La Nita del Ignorance, La Noche de los Ignorantes, y de pronto era como, que claro, en época sin internet, sin nada, la gente pues llamaba, ¿no? Necesito un vestido de ese color, alguien sabe, y con estas características, alguien sabe dónde comprarlo. Entonces la gente llamaba, decía dónde encontrar eso, a veces cuestionaban cosas, a veces, o sea, era como un programa muy abierto. Y yo recuerdo que me escondía en, cogía un teléfono, tiraba del cable, me escondía en un cuarto, y sintonizaba la radio, y entonces llamaba, llamaba, y llamaba, y llamaba, y llamaba, hasta que me daban paso. Total, siendo, vamos, un chaval, un chavalín. Y yo por aquel entonces también, como muy influenciado por los programas de parodia, también con muchos personajes deportivos, personajes de Alfonso Arús y toda esta tropa, de esa generación, pues llamaba y decía, oye, mira, yo llamo para responder a alguien que ha pedido no sé qué, y además si me dejáis imitar a no sé quién. Y claro, ¿qué me iban a decir? ¿No? Pobre chaval, haz lo que quieras. Y sí, sí, y al final acababa haciendo mis imitaciones y mis cosas. Muy bien. Ya para terminar con este momento de minero que he hecho en tu pasado, esto del classic Mickey Spade y Skater, esto que era tu mote. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, bueno, lo de Skater sí. Esto es porque en la Resistencia te saluda así broncano. Ah, porque en la Resistencia pasa una cosa, tú vas allí y grabas, y claro, grabas una entrevista muy larga, pero luego la editan para que quede, pues eso, en 20 minutos, 25. Entonces a veces hace referencias a cosas que igual han caído por montaje. Entonces cuando entré en la entrevista estuvimos hablando mucho rato sobre el skate, porque yo patiné muchos años. Como 10 años y tal estuve patinando en skate, pero vamos, o sea, la gente me conoce de chaval, estaba todo el rato con el patino en la calle. Y de ahí sale el mote, pero no es mote ni siquiera. Muy bien. Bueno, pues ya está. Ya sabemos todo sobre la infancia de Mickey. Venga. He leído que eras de ir a cafeterías a estudiar los guiones. Sí. Y eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Sí, hombre. Sí. Pero si hago vida muy tranquila. Sí, no. No, a mí... De cara. No, yo me encuentro mucho con gente que le suenas, eso sí. ¿Sabes? O como de, tú eres actor, ¿no? O el hombre, el actor, que eso es muy divertido. Eso pasa muchas veces. Pero, y yo súper agradecido, ¿eh? Yo encantado de que obviamente no te ubiquen mucho. Pasa un fenómeno que es muy gracioso, que es lo de que le suenas, entonces te dicen, ¿pero de qué? ¿De qué? Y tú igual tienes prisa o lo que sea, y entonces te pillan a plena calle y le tienes que contar tu IMDB, ¿sabes? De, no, igual... Porque ahora te llevas este papel mío y ya está. Sí, exacto. No, igual dices, bueno, pues no sé, igual de esto. Ah, no, no, esto no. Igual de esto otro. Ah, igual no, no, no. Igual puedes estar ahí diez minutos y cuando terminas la señora o el señor no tienen ni idea de qué te conocen, ¿eh? También te digo, me ha pasado. Pero, insisto... Oye, dice mucho de ti que te pares a decirle, porque podrías decirle, pues señora, usted... No, bueno, también a veces te felicitan por cosas que no has hecho, que eso también es muy gracioso. ¿Te confunden con alguien? No, hubo un... O sea, también ha pasado mucho que, pues yo qué sé, imagínate, en la época ocho apellidos, pues de pronto si te le suenas de comedia ya te ubican en eso. Porque, claro, si vieron ocho apellidos y les gustó, felicidades por ocho apellidos, que a veces tienes como las ganas de decir, no, no, bueno, esto era un compañero... Y a otras dices directamente, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que le gustara, estoy feliz. Sí, sí. ¿Tu primer trabajo cuál fue como actor? Profesional, dices, o sea, como... Yo considero y... Es que hay muchos trabajos previos. Primer sueldo es una cosa, primer trabajo es otra. Primer sueldo... Mira, cuando yo estaba estudiando primer año de interpretación ya profesional en Barcelona, estaba justo acabando la carrera de Humanidades en la universidad y iba como haciendo clases nocturnas y luego después de clase me iba a servir copas a un garito en Barcelona, que era un local maravilloso que se llama Mediterráneo, que es un local que tiene música en directo 365 días al año en Calle Balmes y de donde han salido muchísimos cómicos de stand-up sobre todo y cantautores y gente del sector. Y yo recuerdo que justo en aquel periodo yo hice un casting de archivo para el Terrat. Hice un casting de archivo porque vi en donde yo estudiaba un cartel que ponía buscamos caras nuevas y tal. Y claro, yo crecí con el Terrat. O sea, yo crecí... Sobre todo yo tenía una televisión en mi cuarto cuando era muy pequeño y recuerdo que era la época en que estaban simultáneamente Crónicas Marcianas con Xavier Sardá y en TV3 teníamos a Buenafuente. Entonces yo era todo el rato de ver a Buenafuente y en las pausas publicitarias iba saltando, ¿no? Pues yo soy de esa generación un poco y crecí con el Terrat a tope. Entonces cuando yo vi el anuncio te entran un poco los miedos de decir bueno, igual yo no estoy preparado pero por otro... ¿Sabes? Porque es primer año de interpretación, de estudiar y tal y de formarte. Pero por otro lado me picaba mucho el gusanillo y fui. Hice un casting de archivo sin más. Y a los seis meses me llamaron para hacer una entrevista con Andreu directamente. Me dijeron, mira, prepárate un personaje, Andreu hará otro personaje y os reunís. Entonces yo fui... Sin presión. Claro, claro, sin presión. Yo fui a San Yusdas Bern que además era muy curioso porque en una misma calle estaban los dos platós. estaba el plató de Crónicas y estaba el plató de Buenafuente que era muy curioso porque había mucha gente esto es totalmente real que a veces iba de público a un programa se confundía y se acababa metiendo en el otro, ¿no? Y al revés. Pues justo en ese periodo me convocaron a un hotel frente a Buenafuente, al otro lado de la calle y entré y lo que tú decías, impresión, ¿no? Como de pronto gente con la que has crecido y tal pero recuerdo que había... Hubo mucha sintonía con el equipo luego conocí a gente allí con la que luego trabajé a Xavier Casado, por ejemplo que era guionista y productor del Terrat que le tengo muchísimo cariño a Sergio Millán que es el hermano de Santi Millán que es cámara y con el que también trabajé mucho tiempo y nada, hice la entrevista con Andreu hubo muy buenas vibras y muy buena sintonía ¿Pero te habías preparado un personaje? Sí ¿Cuál? Recuerdo... Era un personaje era una cosa muy estrafalaria era como un personaje que era... Es que ahora lo voy a decir va a sonar absurdo pero realmente lo era pero era como un tipo que era especializado en gomas gomas de borrar gomas de pollo o sea, ¿sabes? Goma de pollo lo llamáis, ¿no? La goma elástica o solo se llama así en Cataluña A lo mejor yo no lo sé No sé qué decir Yo no soy experto en gomas Las gomas estas típicas de color como crema ¿Sabes? Que hace... Bueno, para sujetar cosas Sí Era una chorrada de personaje en realidad y recuerdo que Andreu hizo de Jesús Quintero y luego me entrevistó ahora me acabo de acordar como si yo fuese un actor que acaba de estrenar una peli que lo había petado muy fuerte y él era un periodista que no tenía ni idea de lo que yo venía a hacer y todo el rato me lo iba tumbando tumbando, tumbando y salimos de ahí con muy buenas sensaciones y nos entendimos muy bien y a la semana me llamaron para empezar en salvados alucina, ¿eh? como es la vida en salvados porque salvados empezaba a hacer emisión semanal porque salvados empezó haciendo unos especiales como de salvados por la iglesia salvados por el fútbol salvados por la lotería y eran como especiales de dos capítulos y... ¿esto es lo mismo que ha acabado en la sexta ahora o no tiene nada que ver? no, o sea salvados empezó así en la sexta salvados eran especiales de dos capítulos o de un capítulo sí, dos capítulos yo creo entonces hacían como salvados por la campaña empezó que era justo en las elecciones no me acuerdo de qué año fueron pero bueno la cuestión que que Évole se ponía como detrás de y había muchas cápsulas de actores infiltrados en actos públicos y cosas así entonces yo empecé a trabajar cuando ya empezaron con la emisión semanal querían tener como varios actores ahí como en cartera a los que iban mandando como acciones de cámaras ocultas eso es lo primero que yo hice remunerado digamos pero bueno yo te digo yo iba a hacer una cápsula al mes entonces yo seguía sirviendo copas y de ahí pues nada fui saltando luego seguí en el Terrat en otros proyectos y de ahí también empecé a trabajar a trabajar a trabajar con Mark Rebeth que es el director con el que hice El Rey Tuerto luego tuve que no sé quién es Mark Rebeth pues eso claro que te has documentado empecé a trabajar con Mark Rebeth y demás y hice con el Pop Rapid eso es y de allí saltamos luego al Tuerto y una cosa lleva a la otra y he estado ahí el primer trabajo así famoso tuyo diría que fue Doble Check y allí empezaste con Paco Caballero que es una haciendo este podcast me gusta mucho encontrar como figuras recurrentes en con Álvaro Cervantes me pasaba de repente que había trabajado como con mucha gente en muchos proyectos ¿cómo os conocisteis Paco Caballero y tú? ¿los conocías de antes? no, no, no mira yo rodé una serie con el Terrat precisamente en esa época simultáneamente mientras estaba haciendo Pop Rapid rodaba una serie para Telecinco que se llamaba Palomitas o sea que era una serie donde también debutaba Belen Cuesta donde había como como un reparto muy chulo que no le fue muy bien ¿no? no no, pero no funcionó muy bien también es verdad que pretendía ser una especie de remake de humozapping pero con series y pelis no acabó de funcionar muy bien pero bueno el equipo que salió de ahí era maravilloso o sea habían actorazos y actrizazas pero como la copa de un pino y justo había un tipo que se dedicaba a hacer el making of de todo eso que a mí me hacía mucha gracia o sea era un chaval que iba con su cámara mini de V y se le ocurrían cosas muy locas y todo el rato me acuerdo porque Paco venía este era Paco Caballero venía todo el rato y me decía Michi hoy cuando tengas un hueco si quieres tengo un teaser de una cosa que hice y yo pensaba ya está aquí el típico personaje que te va comiendo la oreja y algún día vas a caer y te va a poner un tostón y vas a tener que decir que está muy bien y que pereza porque te lo encuentras cada día en el trabajo en la industria un día accedí un día dije venga va y me senté y me puse un teaser y dije yo que barbaridad esto está muy bien rodado me gusta mucho el tono de este tío aparte ya nos entendíamos muy bien con Paco la verdad cuando me decía vamos a hacer una cosa de making of nos lo pasamos muy bien y a veces se nos ocurrían locuras que nos parecían incluso más potentes a veces que las propias secuencias muchas veces pero no digo que las secuencias estuviesen mal sino que de pronto decías nos hemos ido a Pekín con esta idea y me parecía muy curioso encontrar a alguien con quien confiar de venga va vamos a muerte con esto y a raíz de eso justo pegado a lo de palomitas yo terminamos el proyecto y le decía Paco Paco tú y yo tenemos que trabajar juntos tenemos que trabajar juntos tenemos que trabajar juntos y decía ya pero que hacemos además los dos estábamos como Paco salía de hacer un máster en la SCAC tampoco tenía un trabajo fijo iba haciendo un poquito aquí un poquito allí y de pronto le dije no sé vamos a rodar un no todo ¿no? que un no todo podemos sacar una idea rápida y nos sacamos la espina de hacer algún cortometraje y tal que sea chulo y Paco era como Paco es muy talentoso y ahora ya no tanto pero en su época ya no es tan talentoso no también te imaginas es muy talentoso muchísimo y en su época era costaba mucho tirar de él era como de venga Paco chico venga vamos a hacer esto vamos a hacer esto él no lo veía nunca claro hasta que un día de pronto me llama me dice Miki lo tengo lo tengo y lo tenemos que rodar ya porque si no lo va a hacer alguien y efectivamente esto era doble check que era justo cuando Whatsapp sacó las dos uves verdes para confirmar que el otro había recibido un mensaje él estaba en una mesa tomando unas cervezas con unos colegas y de pronto llegó uno súper indignado del rollo tío te escribí ayer hizo doble check tío no me dijiste nada y el otro tío que no lo he visto que tal que no sé qué y justo cogió esa escena y dijo voy a hacer de ahí lo que a mí se me da bien y me gusta que es estas tramas como de comedia romántica y de ahí salió un cortometraje que fue una barbaridad o sea realmente me pasó esto que yo en Madrid en Cataluña había trabajado más como te decía en Pop Rapid y demás no sé si ya habíamos rodado Barcelona y Testigo pero probablemente ya habíamos rodado Barcelona Echeverano en esa época pero lo primero que así la gente vio fue doble check y yo recuerdo me acuerdo una tarde en Barajas por ejemplo que me pararon dos personas del rollo perdona tú eres el doble check yo flipaba porque en menos de un mes tenía más de un millón de visitas el link que habían que habían colgado era una locura yo creo que por aquel entonces estaban empezando a surgir las primeras cosas virales en internet totalmente sí Barcelona Noche de Verano estuvo aquí Dani de la Orden y me contó que fue un rodaje de guerrilla de guerrilla ¿cuáles te contó? porque tiene muchas ese rodaje no sé si te acuerdas me contó que se acabó el catering y que alguien iba cambiando cervezas que tenías un patrocinador por pilas y por catering por los badulakes luego hay otra muy divertida que es que Dani una de las historias la rodó en su casa en una mesa muy grande ahí comiendo como seis personajes o así y había un momento en el que uno de los personajes miraba por la ventana y por rácor tenía que haber lluvia allí era como que parte del presupuesto se destinó a dos escenas concretas que pasaban en exterior pillar máquina de agua y hacer lluvia pero claro las otras que pasaban en el interior era como ¿qué hacemos? entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de sacar la concha de la ducha la concha lo llamáis ¿no? la alcachofa la alcachofa en albacete vamos a hacer caso albacete pues eso la alcachofa y de pronto tirar como agua a la ventana haciendo plano desde fuera al personaje mirando por la ventana ¿no? como que salpicara un poco el cristal y y si si lo hicieron todo perfecto corte para cenar y cuando volvieron la casa estaba medio inundada porque no se les había no se habían acordado de cerrar el grifo madre mía de locos de locos y luego también he leído que tuvo una promoción como muy volcada Barcelona Noche Verano fue una fue un pequeño fenómeno dentro de Cataluña fuera a lo mejor no tanto pero es que dentro de Cataluña hicisteis como mil preestrenos y tú hacías un monólogo en acompañado con esos llegué a hacer un pequeño monólogo en una ciudad o un pueblo querían acompañar ¿sabes qué pasa? fue un proyecto muy mágico muy bonito y da rabia como contarlo así pero es que es verdad era como no había mucho dinero en esa peli pero el capital fuerte que había era como de cariño de entrega y de ilusión del equipo entero era gente muy joven yo y Bárbara Santo Cruz éramos como de los más viejos del equipo y eso era lo bonito que creo que la peli tenía mucho encanto precisamente por eso porque había una entrega brutal y la gente la peli llega a conseguir eso porque Dani sabe hacer eso muy bien y lo rodó increíble con Ricard Cañellas haciendo la foto con un look muy bonito él siempre decía he querido hacer una comedia romántica de Barcelona porque Barcelona creo que le faltaba la comedia romántica todavía situada en la ciudad y demás y la gente lo recibió con los brazos abiertos un casting muy coral una peli muy amable muy entretenida yo recuerdo ver pelis en pases más allá de los preestrenos estos que puedes decir vale si haces un como un tour como si fueses un grupo de rock que es lo que pasaba de pronto pues entiendes que la gente está muy a favor pero yo recuerdo ir a algún pase en Los Verdi por curiosidad con el reparto del momento de venga hoy nos pasamos en Los Verdi y luego hacemos coloquio sin avisar como de sorpresa y ver aplausos y al final del pase y flipar nosotros no entendíamos nada esto de aplaudir en el cine es una cosa que a mí a veces me da vergüenza es como ¿a quién estás aplaudiendo? pero mira ahí pero es bonito porque ahí mira estás o a mí me parece un ejercicio maravilloso lo de aplaudir en el cine porque sí entiendo tu sensación entiendo lo que dices como de pero si no están aquí los creadores y no hay nadie pero a veces es como sí a veces es como para mí aplaudir al final es como un poco reírte en una comedia es como que obviamente hay algo que te la comedia es un acto grupal al final es como esto que se dice por eso da tanta pena ver a ver qué pasará con las salas y ver que se está perdiendo un poco la afluencia de público en salas porque el cine es una experiencia colectiva y gana en experiencia colectiva si es un thriller si es una peli de suspense de terror la situación se incrementa con cuanto más gente haya en la sala y estoy completamente convencido que hay pelis que recordamos en nuestro cerebro por la experiencia en sala más allá de la peli en sí ¿me explico? sí yo de las pelis el primer recuerdo fuerte que yo tengo en un cine es con Jurassic Park yo recuerdo yo debía tener nueve años creo yo creo que sí porque hace poco lo miré sí por ahí 8 o 9 92 creo que es ¿no? por ahí sí yo creo que debe ser 92 bueno da igual la cuestión claro ver el alucine de la gente en una sala compartir esa experiencia frente a eso que por cierto la revisión hace poco y ha envejecido bastante bien sí son unos efectos de locos claro porque eran pocos efectos digitales que no se usan mucho ahora total sí bueno eso sin más que iba esto por lo de Barcelona fue una experiencia muy bonita entonces ¿qué pasa? que la banda sonora se hizo expresamente por Joan Dauzá que también era uno de los actores de la peli e hizo una banda sonora específicamente para la peli entonces él en todos los bolos que hacíamos presentando la peli previamente tocaba la banda sonora con un piano de cola entonces hubo como un par de bolos a los que él no podía ir entonces para ofrecer algo más extra pues decidimos como hacer un monologuito un poquito de show así previo muy bien así es como se consiguen esos pequeños fenómenos claro es decir que me has hecho cambiar la opinión sobre el aplauso ahora lo veo como esa experiencia de comunidad que tiene que ser el cine después tengo apuntado Pop Rapid que es tu primer trabajo con Mark Reweb y esta compañía en la que estáis Elaine Hernandez y Betsy Turneth y la ventrán sí había toda una tropa ahí fue donde os conocisteis y ahí fue donde surgió bueno nos conocimos un poco antes había él hacía como una serie de ficción que era similar a una especie de The Office versión en una ONG en el barrio de Gracia en Barcelona eran capítulos como de 5 minutos eran increíblemente divertidos y ahí estaban pues los que siempre trabajaban con Mark que estaban a Bertrand Francesc Farré Alain Hernández y Betsy Turneth y allí nos conocimos yo fui a hacer un capitular allí un día además era un show de rodaje porque había cero presupuesto rodábamos en una calle que teníamos que parar cada dos por tres porque pasaban coches o sea era un show pero ahí nos conocimos había muy buena sintonía y a raíz de eso Mark empezó como a diseñar esta serie para TV3 que era una serie muy chula sobre los por otras eran dos tíos que querían hacer como una especie de grupo de pop pero con canciones express de 20 segundos y no le salía bien o sea era todo el rato iban todo el rato a caballo ¿no? entre eso y sumarse un poco a la ola de la modernez ¿no? del mundo hipster y demás y nunca llegaban y nunca llegaban entonces yo hacía como el camarero del bar que más frecuentaban y era muy innovadora la serie en parte porque era una serie que tiraba de referentes como Flight of the Concords o o los Jovas ¿no? que era ahora no me acuerdo como se llamaba The Young Ones se llamaba la serie en título original una serie británica maravillosa que tenía incluso como actuaciones en directo o sea era muy innovadora por eso imagínate una serie en la que de pronto en medio del capítulo te ponen una actuación de pues en ese caso Love of Lesbian o ¿sabes? o la banda municipal del Polo Norte o grupos así que formaban parte de de esa industria del mundo hipster igual si quieres pero pero que era un guiño muy bonito dentro de la ficción era muy innovadora en ese aspecto y la gente que la siguió en su día es muy fan la recuerda con cariño hace 10 años el otro día dijeron 10 años de eso me ha quedado lo que estoy haciendo muy viejo sí, sí, sí 2011, 2013 de cualquier puntado y tiene pinta de que a mí me habría flipado pero supongo que no salió de Cataluña quiero que sepas creo que está en YouTube con subtítulos en castellano te recomiendo que te mires alguno porque te va a gustar y es la típica que habrá alguna plataforma te la pillas seguro ojalá Betsy Turned sabes que es una de las personajes más me ha hecho reír en los últimos años con su personaje en Paquita Salas no sé si lo has visto hombre, claro que la vi la vi en su día yo he estado Javier Avellot que recuerdo perfectamente es increíble lo que hace y me gusta y la he visto en más series catalana siempre normalmente y ojalá haga algo yo sé que está Betsy está que no para o sea, Betsy está a tope diría que está en la nueva entrega de los hombres de Paco diría que está allí bueno, creo que está allí de hecho y está que no para o sea, que la vas a ver anunciada creo que no está creo que me acabas de dar una exclusiva pero bueno, no pasa nada venga, hasta luego el camino más largo para volver a casa en 2014 2014 que está tampoco la he visto mejor película en los Gaudi la tienes en Filmin sí muy fans de Filmin desde aquí sí y el director se endeudó y dinamitó su relación con esta película se vendió el coche hizo de todo pobre Sergi Pérez lo contaba siempre es que era una peli además una peli súper complicada de rodar porque era bajo bajísimo presupuesto entonces rodaban como fin de semana sueltos a lo largo como casi de un año imagínate lo que era mantener el récord emocional para el protagonista para Borja Espinosa que está de hecho estuvo nominado al Gaudí y ese año se lo llevó Ricardo Darín por Truman como que se lo llevó todo ese año pero vamos Borja estaba a la altura de los mejores trabajos de ese año al ser una peli tan chiquitina pues igual no llego a tener la repercusión que merecía pero estaba increíble y si Sergi era muy muy fan también de Barcelona y Testigo había sido profesor de Dani de la Orden había visto el trabajo lo había seguido de cerca y me propuso hacer ahí nada un personaje chiquitín pero con el que estoy muy contento la verdad eres muy de personajes chiquitines y secundarios ¿no? en tu carrera es algo que te ha venido dado supongo sí viene bastante dado también es verdad que las prioridades para escoger un personaje u otro a medida que vas teniendo más experiencia cambian por ejemplo ahora la prioridad que tengo por encima de todo me da igual si el personaje es muy grande es muy pequeño lo que pretendo es que el personaje tenga arco o sea que tenga un arco marcado al principio cuando arrancas una carrera se produce un efecto que quien esté empezando lo sabrá que es que es un círculo vicioso es como no te dan una oportunidad o llegas a castings llegas a la última fase del casting y muchas veces no te cogen porque no eres una cara conocida y piensas ya pero es que esto es un pez que se muerde la cola si no me das una oportunidad nunca llegaré a que suena mi cara por ahí y entiendo que esto funciona así que la industria funciona así que al final obviamente la gente también quiere garantías a la hora de trabajar y que cuando tengas un producto pues que pueda tener cierta visibilidad y que al gran público le suene no me estoy metiendo con la industria ni mucho menos yo no he creado las normas son así pero también es verdad que creo que pocos actores pocos actores venden entradas ahora mismo poquísimo sí ese es otro debate eso es otro debate quiero decir sí porque hay ejemplos que luego se pueden desmontar y es muy relativo no existe una fórmula nunca ha existido si alguien la tuviera todo el mundo la estaría siguiendo y estamos totalmente expuestos a ir probando y cosas funcionan más cosas funcionan menos sí me gusta ver por ejemplo castings como este como el de reyes de la noche que luego hablaremos de él que puedes tener caras como que te suenen más pero también hay una gran apuesta por caras desconocidas eso me gusta mucho porque es complicado dar con productos que den todo el rato primeras oportunidades y en este caso es un gran ejemplo de eso hay gente ahí que igual conoces menos o que ni siquiera conoces y que están a un grandísimo nivel y eso es una apuesta obviamente por parte de Ana y Pati de Velocasting que son maravillosas pero más allá de esto también por una apuesta de la plataforma de dirección de producción de todo el mundo y ahí también es verdad que lo que te decía que es verdad que he hecho muchos personajes secundarios también porque ha habido muchos proyectos al principio quieres también al principio ni siquiera puedes escoger demasiado quiero decir al principio lo que quieres es hacer y que te den la oportunidad de hacer y agradecidísimo y estoy agradecidísimo de las primeras oportunidades que me dieron en la industria pero quiero decir luego por ejemplo también te riges y sigo rigiéndome por eso por proyectos en los que quieres estar o proyectos que consumirías como espectador igual estoy también en esta fase de mi carrera y de mi vida que afortunadamente todo lo que tengo a la vista es como proyectos que me apetecen muchísimo y que se vean porque yo los vería y no digo que siempre vaya a ser así ni que siempre lo haya hecho así porque para nada pero son muchos motivos los que se esconden detrás de escoger un proyecto a veces puede ser porque te apetece trabajar con cierta gente a veces puede ser porque ese género todavía no lo has tocado hay mil mil motivos y nada pues estoy como te decía agradecidísimo es como lo de muchas veces me preguntan lo de has hecho más comedia pero en qué te sientes más cómodo la eterna pregunta yo amo la comedia la adoro haré comedia toda la vida si puedo pero sin embargo no soy nada conformista como actor no me gusta quedarme en un lugar y explotar única y exclusivamente ese lugar porque me aburro entonces dentro de las posibilidades que me den y que pueda explorar lo haré encantado de la vida de hecho me pone mucho cuando me ofrecen cosas distintas como lo del inocente también que recientemente estrenado estoy haciéndome yo solo la entrevista como voy saltando de un tema al otro si te quieres ir pues nada amigos amigas soy muy pesado fréname no 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 a ver lo que acabas de decir me parece interesante porque ya he decidido que no puedo ir cronológico trabajo a trabajo pero si que es verdad que has dicho que no eres conformista y es algo que he pensado viendo perdiendo el norte que la vi por primera vez ayer vale y el rey tuerto vale que hay algo que haces con esos dos personajes que es construirles una voz y no en el rey tuerto directamente hablas como si tuvieras un problema como un ceseo así si eso surge de ti me ha gustado María que nos lleva la comunicación le ha encantado esto puedes saciarme toda la entrevista si María pronto nos va a dejar en la promoción de reyes de la noche por motivos personales muy bonitos y preciosos y la echaremos mucho de menos aprovecho desde aquí para decirlo te queremos María se está riendo todavía se ríe más está roja está rojísima ahora mismo bueno esto la composición dices que te llama la atención que es como surge en perdiendo el norte también tienes como una risa concreta que a lo mejor pues los demás no están haciendo Julián López está haciendo otra cosa y tú surge de ti mira en los dos casos son propuestas que me hacen los directores de me gustaría explorar hacia esa vía me gustaría pues eso si el personaje de Rafa en perdiendo el norte y perdiendo el este es como un gañán es como un tipo que se drogó mucho en su día y está como un poco de vuelta ha pasado de vueltas y en ese sentido Nacho el director me decía todo el rato me gustaría encontrar y una risa característica entonces exploramos un poco y llegamos a eso me gusta me pone cuando hay retos de ese tipo me gusta muchísimo de hecho mira el caso del Rey Tuerto es muy especial porque Mark Creuette me mandó el guión y me dijo mira me encantaría que el personaje en el Rey Tuerto para quien no lo haya visto recomendadísima peli en filming nada es un encuentro entre un antidisturbios y un tipo a quien le vaciaron un ojo con una pelota de goma y sin embargo esto pasa el encuentro entre ellos dos en el minuto 15 de la peli y esto no es spoiler porque salen todos los trailers pero sin embargo el género que trata ese tema es una comedia una comedia negra negrísima a veces y Mark me decía en todo momento me encantaría que la vulnerabilidad del personaje viniera de antes de ese suceso o sea que fuese como algo que hubiese acompañado toda la vida a este tipo y tenemos que encontrar el qué y yo he pensado que puede ser algo al hablar entonces hablábamos del tartamudeo hablábamos de arrastrar las R's pero igual se nos hacía más complicado el tartamudeo te podía limitar a la hora de jugar con comedia porque la comedia es tempo es marcar silencio es como decir frases ta 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 ti 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 y nos podía afectar un poco al ritmo en general y caímos en lo de las S's y empezamos con una el rey tuerto es una adaptación a cine de una obra de teatro entonces estuvimos como dos años y medio entre Madrid Barcelona bolos algo que me parece muy interesante con eso es que supongo que la hicisteis tanto en catalán como en castellano y en filming vi que la película está en los dos y bien mal esto es normal no para nada rodasteis la película de las cosas más salvajes que hemos hecho en la vida tres tomas en catalán tres tomas en castellano tal cual lo dices eran tres tomas en castellano dos tres tomas en catalán esto en todas las secuencias de la peli una peli que se rodó en 17 días pero bueno iba rodada por el teatro supongo si nosotros estábamos acostumbrados llevábamos un ritmo espectacular que era como hacer viernes función en me lo invento en Villa de Cannes sábado en Logroño domingo en Badalona sabes entonces hacíamos catalán castellano-catalán 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 una cosa rara de hecho pasó una cosa que no sé si volveré a hacer en la vida espero que sí pero que pasó una cosa súper bonita que nos reunimos con el equipo entero de todos los departamentos la semana antes de empezar la peli y les dijimos os vamos a hacer la peli para que veáis lo que vais a rodar y nos juntamos como en una sala y tal les hicimos la función de teatro entera les dijimos esto es lo que vamos a rodar y fue muy bonito porque la gente salió de ahí muy motivada fue como de ostras que chulo contar esta historia desde aquí es como ver un ensayo general pero muy muy pro total bueno vamos a ir yendo a reyes de la noche y dejarme mil cosas pero sí que quiero comentar tú double feature perdona una cosa que se me ha escapado antes con lo del inocente que lo ha apuntado pero no lo he cerrado te iba a decir que he empezado el inocente pero he visto solo dos capítulos que aún no has salido ya no pasa nada pero mira cuando llegues lo bueno del inocente en esto que decíamos de la caracterización y de personajes como de composición en nuestra industria muchas veces lo que pasa es que te ofrecen lugares en los que ya te han visto ¿no? de pronto pues es normal si yo estoy generando un producto y veo que a ti se te da bien hacer una cosa o que sales airoso de tal interpretación y me encaja en algún perfil de personaje que yo tengo igual te lo van a ofrecer directamente ¿no? y no digo yo que todos los personajes que yo haya hecho en mi filmografía estén súper alejados unos de otros ni mucho menos a veces tienes la suerte de que te dan cosas como que a nivel creativo puedes explorar más irte más lejos y otras que te quedan más cerca y no por ello tienen que ser mejores o peores sino que son distintas todos los personajes tienen algo de ti todos 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 pero claro como te decía investigar y ir un poco lejos y en este caso en el inocente el personaje que interpreto es un personaje muy oscuro un personaje muy poco amable que es un terreno en el que yo igual me han visto más como de caer bien como de ¿no? como buena onda este es un tipo que invest... o sea es un tirano o sea realmente y llegar allí fue un regalo o sea fue un regalo por parte de Uri Paulo que confió Uri también obviamente al principio le chocó porque yo también le dije me ofrecí un personaje y de pronto fue como precisamente lo que decíamos antes le dije oye Uri si buscamos un personaje que sea más pequeño pero que tenga un arco o que tenga un perfil como más peculiar en el que podamos crear algo chulo y ahí surgió la posibilidad me dijo vale vamos a hacer una prueba para que lo vea también la plataforma para que lo vea yo lo vea la directora de casting Irene Roque maravillosa también y de pronto fue como venga lo probamos probamos la prueba todo el mundo estuvo de acuerdo y hubo como un consenso que permitió también poder explorar esos lugares pero vamos no me cansaré de agradecérselo porque también este tipo de apuestas permiten que salgas de tu zona de confort o de trabajos en los que ya sabes que más o menos te sabes desenvolver bueno estoy deseando ver esa construcción es una serie loquísima es muy loca es muy loca quería comentar esa double feature que tienes rodada en Berlín perdiendo el norte y las distancias que es una película fantástica perdiendo el norte la rodaste en Berlín sí no toda íntegra se rodó muchísimo en Madrid interiores en Madrid y los exteriores en Berlín las distancias me llama la atención que tú eres más una ausencia que una presencia en realidad que ahí también tiene que ser difícil para ti como actor buscar ese arco supongo sí fue súper bonito por ejemplo en las distancias trabajar un personaje que Elena tenía clarísimo Elena la directora tenía clarísimo clarísimo cómo era cómo dejaba de ser cuáles eran las fisuras que es un personaje que se cuenta más con los silencios y la ausencia que con la presencia y con las palabras y también es una oportunidad de poder contar un personaje desde otro lugar alejado a lo que me habían permitido hasta la fecha con un reparto maravilloso donde no era amable porque en esa película nadie es amable no no y que todo el mundo tiene dobleces en esa peli es dura es dura totalmente y lo entendía muy bien el personaje representaba a mucha gente de mi generación con la que yo podía empatizar muchísimo por lo tanto meterme en el lado como más oscuro de ese tipo de Alex era como para mí fácil de empatizar se rodó íntegra esta en este caso en Berlín cosa que nos ayudó muchísimo a contextualizar era como que la ciudad te lleva a un lugar muy concreto a un lugar como de cielos grises de casas en las que el suelo chirría que esto pasa mucho en Madrid pero en Barcelona por ejemplo eso es imposible bueno imposible no pero quiero decir que aquí es más habitual en pisitos del centro y tal donde ves ese parque como más desgastado esto lo tenía mucho Berlín y por otro lado también la posibilidad y la oportunidad de haber podido viajar todos allí yo rodé muy pocos días rodé 8 o 9 días en total y eso era muy bonito porque ellos hacían un trabajo como de equipo sin mí y cuando yo llegaba también me sentía un poco como sin embargo éramos todos amigos pero fue curioso y fue una experiencia en la que no estabas incluido del todo una peli muy recomendable desde aquí no sé si está en Filmin también ahí lo dejo esta no la tengo localizada porque la vi en el cine pero una promoción a Filmin a ver es que es una de las mejores con Movistar Plus junto con Movistar Plus que bien llevado que bien llevado que ha hecho Movistar Plus en la que acabas de estrenar Reyes de la Noche has visto yo también estoy radiofónico no no total perfecto me encanta hablar de una serie sobre un episodio de la historia radiofónica de España en un podcast que está trayendo también de nuevo ahora que todo el mundo escucha podcast ha vuelto la radio por ahí igual que Netflix está inventando la televisión lineal totalmente internet tengo mil preguntas empecemos por ejemplo por Javier Gutiérrez hace un acercamiento que supongo que no queremos decir imitación pero cuando habla en la radio la voz es igual que la de José María García tu personaje es más bien un compendio de varios ¿no? sí pero es que es evidente también nosotros nos inspiramos nos inspiramos en esa generación y en ese periodo y por parte de Javi el referente igual en ese campo y en su perfil digamos obviamente te remite a García sin embargo Javi siempre emplea el término aroma de y creo que es muy acertada ¿no? que su personaje más que una imitación porque una imitación en realidad habríamos caído en hacer una parodia cosa que creo que la serie no hace o sea la serie es una ficción a partir de y digo a partir de y remarco a partir de porque no estamos haciendo ni un doku ni un biopic ni estamos tratando de contar la vida de nadie estamos partiendo de aspectos que sucedieron otros no hacer guiños algunos personajes reales como Jesús Gil que si aparecen o referencias a personajes de la época como Clemente como no sé como alineaciones completas del Barça del Dream Team y del Madrid de la época pero son todos referencias y guiños para contextualizar más allá de eso es verdad que tal y como igual remite más al personaje de García igual Paco el Cóndor Jota más allá de la rivalidad que pudieron tener de la Morena y García en su día yo creo que lo que nos basábamos todo el rato con Adolfo Valor y Cristóbal Al Garrido que son los showrunners y guionistas y Adolfo también director codirector con Carlos Terón de la serie nos basábamos mucho en en la frustración y en las ganas y la ilusión que puede tener alguien que está empezando y que solo hemos vivido todos y es muy fácil de empatizar con eso cuando te dedicas a lo que te gusta cuando te desvives por algo cuando haces más horas que un reloj cuando eres capaz de a veces priorizar tu trabajo por encima de otras preferencias que tienes en la vida y de pronto en este caso esa generación de periodistas jóvenes que llegaban a tener oportunidades como en el caso de Jota se tuerce en un momento concreto y se pone a la altura de su rival solo para poder competir con él y poder llegar a vencerlo esa es la ambición pero si es verdad que nos basamos en pero tanto periodistas deportivos como insisto casos y historias reales como esto lo he dicho muchas veces pero con Adolfo y Cristóbal hablábamos de cuando a un actor le tumban en un casting que piensa que prácticamente le ha salido muy bien o a ellos cuando les tumbaban proyectos de guión o series y pelis que tenían clarísimo que eran como los proyectos de su vida ¿te ha pasado a ti? ¿de que de castings dices? sí claro claro que sí hombre tú haces sabes que pasa en lo nuestro como en cualquier sector me imagino pero en lo nuestro hay muchas capas que tú no controlas tú puedes tú puedes manejar lo que tú controles el resto muchas veces es puro azar o no depende de ti o hay tantas hay tantas razones que trascienden que tú no tienes ni idea que meterte ahí es solo generarte dolores de cabeza pero tú puedes ir a un casting y hacer el casting de tu vida y que no te cojan ¿por qué? pues hay mil motivos yo me he enterado a veces que y esto les ha pasado a muchas actrices también que pues que vas y como la protagonista igual es más bajita o más tal el perfil de la pareja no lo ven pues y te tumban y es muy fácil llevártelo a ostras es que no lo hice bien a fustigarte es que muchas veces las razones están muy por encima de todo eso igual has hecho una prueba excepcional o a veces pues los productores no te ven o a veces la dirección no te ve no pasa nada o sea forma parte el azar de esto pero es verdad que si queremos tener razones para fustigarnos y ver el vaso siempre medio vacío es muy fácil que caigas en eso bueno esto puede pasar también en una entrevista de trabajo normal para las personas por eso te digo que es muy fácil de empatizar y que la frustración es una sensación a nivel laboral que todos hemos podido experimentar alguna vez y en este caso obviamente está muy bien contada por la rivalidad entre Paco El Cóndor y Jota Montes siguen sin haberla visto sin haberos dicho nada José María García y José Romón no sabemos si la han visto o no la han visto porque sé que a Itzazo Aranas y Gemma Nierga hablaron en su día sí eso sí qué maravilla sí sabes qué pasa que haber contactado con ellos directamente y aún así hubo creo que Javi habló con García en su día y como para tratar de reunirse antes de la serie incluso un momento Javi me dijo oye podríamos quedar igual con De la Morena para cenar si es verdad que haber quedado con ellos directamente sí habría y ahora lo pienso a posteriori en ese momento habría accedido si hubiese querido dar con De la Morena habría tenido contactos como al menos para intentarlo y no lo hice sinceramente porque la serie insisto no trataba de hacer un retrato de sus vidas trataba de partir de eso para contar una historia de ficción y eso no quita que yo me leyera Los silencios del larguero por ejemplo porque me interesaba mucho el mundo de un periodista deportivo y tener una crónica de un periodista deportivo en una época concreta muy cercana a la época que estamos contando en la época o directamente la época pero creo que el primer silencio del larguero es del 95 y nosotros estamos ahí finales de los 80 primeros de los 90 pero hay algo en esos libros de lo que sentía él por ejemplo volviendo a casa me interesaba la intimidad me interesaba qué pasa más allá de lo mediático me interesaba qué les pasa a ellos cuando vuelven a casa y hay remordimientos le dan vueltas a se sienten mal se sienten bien a qué se agarran eso me interesaba y creo que ese relato en esos libros por ejemplo es muy útil para un personaje como Jontamontes pero yo no me agarro a eso directamente para decir estoy contando la vida de este señor y con todo el respeto él tuvo su batalla en su momento y nosotros tenemos otra en la ficción yo una de las cosas que más he disfrutado en la serie más allá esto para la gente que a lo mejor no la ha visto la serie es fantástica además seis capítulos de media hora que yo los tenía los seis y entraron como nada no me gusta el deporte no me gusta el fútbol más allá de eso es el retrato de esos años 90 que ahora hemos tenido tanto en cine y televisión como el año del descubrimiento las niñas veneno ahora han vuelto los 90 a la tele y el cine y da gusto verlo además la ambientación está muy conseguida sí la verdad es que han hecho un trabajo tanto el equipo de arte como el de vestuario espectacular ¿qué te iba a decir? Javier Gutiérrez si tú no habéis tenido nada de de choque como protagonistas ¿no? no para nada para nada de hecho nos teníamos muchas ganas yo admiro muchísimo a Javi sé que él luego también me dijo ¿no? ostras pues qué lástima haber coincidido tan poco porque la peli fueron como hay la peli la serie fueron como dos bloques dos meses de rodaje ocho semanas entonces el primer bloque prácticamente obviamente en el capítulo uno estamos trabajando juntos pero luego nos cruzamos en el cinco y ya entonces Javi rodó su bloque al principio y yo después y echamos de menos cruzarnos más la verdad para compartir esos momentos nos hemos hecho mucho durante la promoción porque en la promoción hemos estado más juntos que en el rodaje entonces sí nos entendemos muy bien y ha sido si ya la admiraba antes pues habrá más todavía imagínate pues nada recomendadísima los reyes de la noche reyes de la noche perdón vamos a ir acabando tienes dos películas por estrenar que dos películas ¿verdad? bueno de hecho tendrás más de hecho tres hay tres hay una de las que hemos hablado la tercera se llama tres es de locos esto ahora te cuento y una de ellas se llama donde caben dos sí señor la primera no se llama uno sino mal nacidos que es una película de la que hemos hablado muchísimo no me cuentes mucho pero qué pintaza tiene esta película guerra civil con zombies tú eres el protagonista junto a Ura Garrido ¿no? sí es una peli maravillosa que rodamos tanto con bueno en este caso Javi Ruiz Caldera codirigió con el que hasta entonces ha sido su montador que es Alberto de Toro maravillosos los dos y un tándem perfecto para rodar un proyecto así nos lo pasamos increíble la rodamos hace ya ahora dos años como un año y medio claro es que se iba a estrenar en 2020 claro nosotros hicimos el estreno en Sitges de hecho del año pasado y por estas cosas de la pandemia pues ha ido como aplazando y ahora estrenamos el 24 de septiembre tenemos muchísimas ganas de que la gente la vea es una aventura de esas que que de vez en cuando nos teníamos que pellizcar y decir estamos haciendo una peli de zombies que locura y además en un contexto de aquí y situada situada aquí y con unos personajazos increíbles con una historia de aventuras como las que consumíamos nosotros de pequeños y que me apetece muchísimo que se estrene ojalá funcione porque así abriría caminos a otras cosas hay muchas pelis sí, también estoy de acuerdo me pensaba que estabas diciendo esto por el tema de taquilla yo creo que hay muchas pelis ahora en julio junio, julio que abren la veda a que la gente se anime a ir al cine de una vez por todas y yo he ido mucho al cine he ido al cine con mascarilla he ido mucho al teatro he ido al teatro con mascarilla es si no el sector más seguro de los sectores más seguros que hay y de los que se han preocupado más de que todo estuviese impecable e impoluto precisamente porque éramos muy conscientes de que si no nos podía jugar una muy mala pasada y la gente se ha aplicado muchísimo para que todo esté en orden que la gente confíe y se lo pase bien porque regresando a lo que decíamos al principio la experiencia del cine es una experiencia grupal y tiene que ser así y debe ser así o sea que vamos a animarnos todos a ir al cine donde caben dos dirigida por Paco Caballero del que hablábamos antes me ha apuntado solo parte del reparto que es aparte de ti Verónica Echegui Carlos Cuevas Álvaro Cervantes Ana Castillo Ernesto Alterio Raúl Arevalo María León Pilar Castro Luis Callejo Jorge Suquet Ricardo Gómez cuando se estrena esta película se para la industria en plan ya no se hacen fiestas y premios que a lo mejor vuelven pronto pero si se hace una con esta película la industria al día siguiente no puede trabajar sería increíble sobre todo porque es una fiesta esta peli es una fiesta que son pequeñas historias son seis historias creo que son seis son cinco no sé como seis historias que se cruzan en un club de swingers esa es la premisa esto es muy loco pero mira en esta misma entrevista cerraremos el tema que es precioso cuando Paco Caballero en el rodaje ese proyecto del Terrat me sienta en un despacho y me pone el portátil y me pone un teaser me pone un teaser de lo que era el germen de esta película bueno sí esto era el proyecto de final de máster de la SCAC de Paco Caballero en dirección y era una peli que se llamaba swingers en su día y a raíz de esa peli luego obviamente el guión ha dado vueltas y vueltas y vueltas y ocho años después o nueve años después la peli se ha rodado y en ese teaser que esto es una de las cosas bonitas los protagonistas del teaser eran Luis Callejo y María Morales y en este caso no interpretan esa historia porque la historia esa historia en concreto en la peli creo que la interpretan Raúl Arevalo Melina Macius Jorge Suquet y Verónica Echegui pero sin embargo ellos están en el reparto con una historia que para mí es mucha risa que están Ernesto Alterio como bien decías Luis Callejo Pilar Castro y la propia María Morales es una peli insisto es una fiesta porque uno de los valores para mí que tiene mejores esta peli o que llaman más la atención es que por encima de todo es entretenimiento puro risas desinhibición diversión era muy divertido porque es de las primeras pelis que yo rodé al salir de la cuarentena o sea fue a finales de año pero después de Reyes de la Noche rodé esa peli y otra pero esa era muy curioso prácticamente todo pasaba en un plató había mucha figuración pero toda la figuración testadísima cada día y era chocaba mucho porque es que la gente se estaba enrollando a tu alrededor todo el rato estaba pensando que no solo deberían estar testados de coronavirus si era un local de swingers no hombre tampoco llegaba o sea no es una peli donde haya sexo explícito todo el rato pero sí es verdad que era muy curioso chocaba mucho veníamos como de estar encerrados era cada día de rodaje pues imagínate tú llegas allí con tu mascarilla tu gel te hacen tus antígenos o tus pcrs lo que sea y justo motor mascarilla fuera acción y empieza ahí el festival y tu pareja en la película de sana castillo me decías antes pues nada con este círculo perfecto que hemos hecho de entrevista hay más gente o sea de sana castillo está ángela cervantes que también está en nuestra historia la hermana de álvaro además de álvaro y sí aparece más gente nos vamos cruzando también en nuestra historia también se cruza Carlos Cuevas o sea es todo un cruce de un montón de personajes suena divertido y suena sexy la verdad lo es son las dos cosas pues nada muchísimas gracias por pasarte por Sesión Golfo ¿hemos hecho una hora? ¿hemos hecho una hora? claro una horita madre mía ¿tú crees que esto lo va a ver o escuchar gente durante una hora? ¿es tan interesante lo que hemos contado? en realidad no hombre yo espero que sí y si alguien no lo ha hecho que no nos lo diga si habéis llegado hasta aquí sois muy valientes y si ha llegado hasta aquí ponnos en Twitter que nos pongan que tienen que poner vale justo antes de que yo estuviera aquí ha estado Javi Giner ¿vale? si habéis visto esta entrevista o la habéis escuchado en Twitter tenéis que citar a Javi Giner para que no entienda nada ¿vale? por favor ese es el único mensaje que lanzamos ¿te parece bien o no? sí y no le digáis que habéis leído su libro sí por favor no porque si no se crece mucho y se viene muy arriba Javi Giner es arroba Javi Giner todo junto va a ser tristísimo constatar que nadie que nadie lo hace pero bueno nosotros nos lo hemos pasado bien sí hombre pues muchas gracias por pasarte por esta sesión Golfa muchas gracias y deseando ver esas películas que tienes y el resto de capítulos de Rollos de la noche yo los he visto pero que los vea la gente venga pues hasta la próxima un placer hasta la próxima muchas gracias pues hasta aquí esta sesión Golfa con Miki Esparvé oye qué majo siento que he traicionado al formato al programa y a mis principios no cogiendo ni una sola palomita en toda esta grabación pero es que de verdad la pandemia me está sentando fatal a mí me duele más que a vosotros pues nada nada más que decir solo quiero acabar como José María García me hace mucha ilusión diciendo aunque la voz no me va a salir pero bueno buenas noches a casi todos hasta la próxima no me va a salir yo Gracias.